A principios del siglo XIX España se ha ligado a Francia por una alianza militar, el Tratado de Fontainebleau. Esta situación nos ha obligado a utilizar nuestra armada, que será destruida en la batalla de Trafalgar, y a enviar tropas a Dinamarca que a finales de 1807 se hallan en el norte de Europa. Napoleón ha derrotado a Prusia, a Rusia y a Austria en las campañas anteriores y tiene solamente como enemigo en ese momento activo a Gran Bretaña. Contra la Gran Bretaña va a establecer el bloqueo continental y necesita ocupar Portugal, que es aliada de Gran Bretaña en esos momentos. Con el fin de la ocupación de Portugal, Napoleón ordena entrar en la península ibérica a varios cuerpos de ejército que lo van a hacer tanto por la parte de Cataluña como por la parte del País Vasco. En noviembre de 1807 ya han entrado tropas que se han dirigido a Portugal, acompañadas por tropas españolas, y en los últimos meses y primeros meses del año 1808 se ocupan todas las plazas fronterizas de Cataluña, de Navarra y del País Vasco, y un cuerpo de ejército se dirige también directamente a ocupar la capital, hasta Madrid. En 1808 los españoles se encuentran con una serie de acontecimientos que van a perturbar totalmente la tranquilidad en la que se vivía hasta ese momento. El primer acontecimiento que se produce es la crisis dináctica en la cual el rey Carlos IV va a abdicar en la figura de su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando VII. Mientras ocurren estos acontecimientos que preocupan mucho a la población y a las élites del país, Napoleón ha ordenado la entrada de estos cuerpos de ejército y, por tanto, en la primavera de 1808, al mes de finales de marzo, principios de abril, un gran contingente de tropas francesas está ocupando la capital de España. Se produce, por tanto, la ocupación pacífica, ya que entran las tropas francesas como aliados que eran nuestros, pero hay un gran descontento en la población civil y este gran descontento trae como consecuencia la sublevación armada el 2 de mayo de 1808 en Madrid, cuyo detonante es el secuestro del rey Fernando por Napoleón, que es obligado a trasladarse a Francia. Posteriormente, al inicio de la sublevación que tiene como origen esta insurrección armada en Madrid, se comienzan una serie de operaciones militares que van a tener su máximo exponente en la victoria española en la batalla de Bailén. Hay que recordar que el ejército español se haya disperso con tropas en Dinamarca, con otra gran unidad en Portugal, con otra concentración de tropas alrededor de Gibraltar y con el resto del ejército muy disperso por guarniciones pequeñas en toda España. Por tanto, cuando se inician la sublevación y se intentan hacer frente a los ejércitos franceses que se hayan ya en España, es necesario improvisar todo tipo de tropas porque las que hay no son suficientes para contrarrestar la gran superioridad tanto numérica como cualitativa que tiene el ejército imperial de Bonaparte. La guerra de independencia se puede dividir desde el punto de vista militar en varias fases. La primera fase sería la primera invasión, que es posterior a la derrota francesa en Bailén, que es cuando el propio emperador Bonaparte entra en España, a la cabeza de un ejército muy potente, de veteranos de la Gran Armée de Alemania, y que trae como consecuencia las derrotas españolas de estos ejércitos improvisados en las batallas de Espinosa de los Monteros, la batalla de Gamonal, la batalla de la Coruña, en la que también se derrotan las tropas británicas, y la batalla de Uclés. Al año siguiente, en 1809, la Junta Central, que es la que ha tomado el poder político en nombre del rey, sigue empeñada en mandar a los ejércitos, estos ejércitos españoles improvisados, a grandes batallas campales. Y se sufren las derrotas de Medellín, de Talavera, y la más importante de todas, a final de 1809, la de Ocaña. Pero, a pesar de que Bonaparte pensaba que con esto se terminaría la guerra de España, y a pesar de que nuestros soldados están descalzos, no tienen zapatos, no tienen capotes, la guerra se va a prolongar durante seis años, con un espíritu de resistencia que no va a tener igual, no va a tener parangón en el resto de las naciones europeas. Esta primera fase de batallas campales termina con la caída de la Junta Central, a principios de 1810, la invasión de Andalucía, y cuando el poder político se refugia en la isla de León, en Cádiz, y se crean la regencia y, posteriormente, las cortes. Aquí entramos en una segunda fase de espera, un compás de espera, de reorganización, de saber que no nos podemos enfrentar al enemigo con las tropas que tenemos, poco equipadas y muy poco preparadas. Y durante el año 1810 y parte del año 1811, lo que se hace son operaciones pequeñas y preparar nuestros ejércitos e instruir nuestras tropas para las futuras operaciones. Aquí es cuando se dan las batallas por intentar levantar el cerco de Cádiz, la batalla de Chiclana, y la posterior campaña en Extremadura, la campaña de la Albuera, y a final de año la que tiene como consecuencia también la batalla de Arroyomolinos y los intentos por recuperar la plaza de Badajoz. Al año siguiente, 1812, es cuando comienza por primera vez un ímpetu ya más ofensivo, ayudados por el ejército británico, que se encuentra refugiado en Portugal, que trae como consecuencia la batalla de Arapiles y la ocupación de Madrid, eventualmente, porque el rey José se ha marchado de la capital, pero volverá a ocupar Madrid cuando se finaliza esta campaña, que termina con la derrota británica ante Burgos y la retirada precipitada otra vez al refugio seguro de Portugal. La última fase de la guerra será la ofensiva final de 1813-14, que viene muy ligada a la derrota de las tropas napoleónicas en Rusia. Los británicos ya se deciden, que hasta entonces habían estado en un compás también de espera, porque a ellos lo que les interesaba era desgastar al ejército imperial en España, se deciden a la ofensiva final. Y ayudados, por supuesto, por tres cuerpos de ejército españoles, desde Portugal se dirigen al norte y se da como consecuencia la batalla de Vitoria y la última batalla en territorio español, la última gran batalla de la guerra, que es la batalla de San Marcial, muy cerca de Irún. Y con esto y las operaciones en Cataluña y en lo que queda de Aragón, termina en 1814 la guerra de la independencia con la victoria española después de estos seis largos años de resistencia, como decía al principio Sinparangón en la historia de las campañas napoleónicas en España, con la resistencia del pueblo español, del ejército y del poder político, con altibajos, con muchas derrotas, pero con muchas pequeñas acciones que dan al final de sangre al ejército imperial y consiguen lo que Napoleón denominó su úlcera española. Él se equivocó en minusvalorar la resistencia del pueblo español y al final acabó derrotado en lo que iba a ser en un principio un teatro secundario de operaciones, pero que al final se convirtió en uno de los teatros principales de las campañas napoleónicas. Durante estos seis largos años de guerra, el ejército español tuvo un gravísimo problema que fue la carencia de suministros, la carencia de uniformes, la carencia de equipo, la carencia de todo tipo de los elementos imprescindibles para hacer la guerra. A pesar de la ayuda británica, que fue importante sobre todo en los primeros momentos, y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, incluso de ayuda que vino de América, nunca fue posible tener a todas nuestras tropas correctamente equipadas y correctamente uniformadas. Había soldados que no tenían zapatos, otros soldados no tenían capotes en invierno, no había tiendas de campaña, algunos días no se comía, otros días se comía un puñado de arroz, los soldados se morían de hambre, se producían muchas deserciones, porque el país estaba en la ruina ya antes de empezar la guerra y no fue capaz de solucionar estos problemas a lo largo de la contienda. Sin embargo, en ocasiones puntuales, algunas unidades estuvieron correctamente equipadas o al menos medianamente equipadas, sobre todo ya en las campañas finales, en el año 1813 y 1814, en todo lo que fue la campaña de los Pirineos, los cuales recibimos una serie de equipamientos, de uniformes, de ayuda británica, que permitieron que nuestros soldados estuvieran algo mejor preparados para el combate. Pero a lo largo de prácticamente toda la guerra, se sufrieron estrecheces, se sufrieron el hambre y se sufrieron la miseria, que fue el denominador común prácticamente del soldado español durante esta guerra de independencia. Una gran voluntad de resistencia, una dirección de la guerra por la autoridad política muy irregular, porque al principio se intentaba conseguir objetivos políticos con batallas que no podíamos ganar, nuestros generales sabían que no podíamos ganar de ninguna forma, y luego ya, cuando se entra en la fase dirigida por la regencia y las cortes, con un poco más de sentido común, se dan operaciones más controladas y hasta llegar a las últimas operaciones ofensivas de los años 1812 y 1813. Los ejércitos españoles, improvisados, porque el ejército real de Carlos IV desapareció prácticamente en los primeros meses de la guerra, al principio con mucho entusiasmo, con muchos voluntarios, fueron derrotados, primero por los ejércitos al mando del propio Napoleón, y luego en otras batallas campales por esta insistencia de la Junta Central de librar batallas que no podíamos ganar. Había que volver a improvisar estas divisiones, estos cuerpos de ejércitos que habían sido destruidos, había que volverlos a improvisar de la nada. Y parece mentira, pero por ejemplo en la campaña de Extremadura en 1809, después de la tremenda derrota de Medellín, en la cual murieron muchísimos soldados españoles, incluso fueron rematados los heridos y no fueron respetados los prisioneros por parte de los franceses, el propio general Cuesta, uno de los generales que con más empeño se dedicó a este afán de resistencia en la zona de Extremadura, fue capaz de levantar un ejército nuevo prácticamente y completarlo para dar batalla otra vez en Talavera en el mes de julio, que volvería otra vez a ser destruido a final del año y que volvería a ser reintegrado una y otra vez en los años siguientes, en el año 10 y no en el año 11. Esto se valoraba en aquel tiempo con una frase que se extendió mucho entre los patriotas españolas que era, el general no importa, no importa que nos derroten porque hay que seguir la resistencia, no importa, volvemos otra vez a reunir las tropas dispersas, a volverlas a armar, a equiparlas como podemos y a continuar la lucha contra el invasor.